se puede comprar una casa móvil en canadá es la duda de nuestro amigo frank y quizá la de mucho se puede repito se puede comprar una casa móvil en canadá bueno de poder bien bueno 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 esa es la pregunta bienvenido a todo a cheche travel mis amigos si se puede comprar la casa móvil si se la puede comprar ahora cuál casa móvil ok está la que parece un contenedor que la adaptan para vivir en ella y está una casa normal pero que son casas que se construyen con el objetivo de si alguien se va a otro lugar pueda llevarse la casa y ponerle por ejemplo en un terreno que compró ok pero un momentico déjenme pasar esta parte más rápida y para no tener que gritar y después conversamos ando de nuevo por lavar dirección a montreal otra vez para esta vez voy a buscar el boulevard san lorenzo y voy a estar manejando por el boulevard henry buraza que de seguro ya muchos de ustedes lo conocen estoy pasando el puente que une a la región de la cabal con la región de montreal dije el puente pero en realidad son muchísimos puentes hay entre 17 y 19 puente para salir de la isla de montreal y entre ellos hay o agregándole los dos túneles bajo tierra del metro y un túnel de coche bueno ya vamos a llegar al boulevard henry buraza y le decía si se pueden comprar la casa o no móvil le decía que hay dos tipos de casa una la que parece un contenedor y la otra que es la casa que son casa montada no sé si es sobre columna o sobre que la montan que uno la puede desmontar ponerla arriba de un camión una rastra y llevarla hacia un terreno que por ejemplo uno puede haber comprado esas son los dos tipos de casa móvil refiriendo la casa como tal el problema de eso es un ejemplo que si usted vive en québec en montreal en ottawa donde hace mucho frío usted no va a poder vivir en el invierno dentro de una casa de esa de hecho no creo que nadie viva dentro de una casa de esa aunque aunque hay gente que compran eso y lo preparan para e ir en el invierno ahora qué pasa con esto que usted puede comprar eso pero necesita tener un terreno donde poner esa casa esa casa móvil que la puede desplazar por supuesto tanto la que parece un contenedor como la que parece una casa normal si la puede llevar pero si tú no tienes un terreno donde ponerla de qué te sirve eso es una no creo que mucha gente vive en una cosa así a no ser última opción y que alguien a lo mejor le parte un terreno porque incluso aquí los terrenos son súper caros y cuando uno tiene una casa de esa lo que sí hay gente que alquila en el terreno pero eso no se ve aquí en la ciudad se ve más bien para las montañas para la parte de campo y que te digo a lo mejor vaya hay alguien que vive dentro pero debe ser duro vivir en una cosa es así le digo la mayor parte de la gente lo utilizan como casa de campo es decir van a pasar un día o dos días y después vuelven a la ciudad oa la casa normal eso es era este que rico se metió delante de mí rico se metió para tener feliz para ver y ahora están los van ven ese van que pasó ahí que se metió delante de mí vamos a aprovechar la oportunidad vamos a hablar de él están las con online le dicen es con online si tratado de decirlo en español sería el color el color el colon y el colonel 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 no se puede decir en español como ustedes son van que se adaptan tipo casa de hecho hacen exposiciones ahora no sé cuándo toca por ahí un hace unas exposiciones donde venden este tipo de que ya sería casa coche móvil ok y han salido gente en la televisión que lo han comprado pero sobre todo son la gente que están retirados y que pueden moverse fácilmente hacia cualquier parte del país y cuando llegue el invierno se van a la parte donde ellos pueden vivir dentro como para allá para vancouver que al parecer hace frío pero no tanto frío como aquí o se van a eeuu a la parte caliente y viven dentro de ese tipo de habitación móvil pero para vivir aquí en la ciudad de montreal eso no existe ok y están los autobuses o guaguas o colectivo o transantiago como le dicen en chile los autobuses casa que también se utilizan aquí sobre todo en el verano o a partir de ahora de la primavera hasta el otoño antes que llegue el invierno para viajes turísticos hay gente que tienen ese tipo de guagua para vivir en ella pero en el tiempo que no es invierno porque la parquean en el patio de su casa sobre todo esa gente tienen ese tipo de autobuses viven fuera de la ciudad o alguien que en la ciudad tiene un espacio donde poner esa guagua casa lo mismo pasa al igual que el coche casa el el van casa o la colonia 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 casa que se mueven por todo el país ven son gente que lo utilizan para las vacaciones y si están retirados pues cuando comí en el econoline eso que está aquí a la derecha mírala y eso que se ve que a la derecha en otro tipo de van pero le dicen en colonia de colonia la estos autobuses la gente lo usa para acampar pero igual es en el tiempo a partir de ahora de la primavera hasta que llegue el invierno ya después de eso ellos lo parquean si se queda aquí en canadá y si no se van para la parte oeste donde es donde hace menos frío y que pueden vivir en ellos estos autobuses por lo general no se parquean en la calle puede parquearlo en la calle temporal pero siempre tienen un lugar donde uno paga o renta un espacio por el tiempo que se vaya a quedar ahí o se van hacia la parte caliente de los estados unidos cuando llegue el invierno aquí que es lo que hace mucha gente de hecho yo había estado conversando con mi esposa que podíamos hacer eso en un futuro si lo queríamos y así conocíamos todo estados unidos y canadá ahora con nuevos para alguien que tiene por eso le puedo hablar de estas cosas no conozco a alguien que tiene este tipo de casa móvil que le ve que le hable que es tipo con tenedor lo tienen fijo que si tú sólo compras ahí y te lo puede llevar para tu tierra pero él lo tiene fijo en un lugar y él me dijo que pago una renta ahora no me acuerdo cuánto hay que pagar y que el de él sólo podía ir ahora desde ahora hasta que empieza la nieve pero quería prepararlo así que imagino que si debe existir la solución también de vivir en él pero no creo que sea en la ciudad y por supuesto tendría que tener una tierra que sea tuya donde tú puedas poner eso como casa que para tener eso mejor tiene una casa porque debe ser complicado todo ya sabe tiene una casa de ese tipo si ya tienen la montaña tiene que ponerle baño los baños no van a funcionar igual que los baños de una casa posiblemente tenga que cambiar y cambiar y cambiar todo lo que esto los desechos de tu voz de todas esas cosas ven me refiero al que fijo y la casa móvil que la que tú compras y la pones en el lugar donde tú vas a vivir me imagino que es la opción más fácil si tuviera el dinero y si existe la casa ahora también te venden la casa ya pre construida pero no es que tú la vas a desbaratar donde tú la monte para ponerle en otro lugar le cuento esto porque en la familia aquí por la parte de mis hijos hicieron eso también ellos tienen tierra tienen casa en en el campo y querían tener una mejor casa fueron a una exposición donde hacen este tipo de casa pre construida y compraron la casa lo que les enseñaron en él perdón 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 que aquí suena comprar una casa que le enseñaron en el folleto y fueron y la montaron por eso una casa que no la podemos de montar porque si la de monta la rompe pero es una casa que la puede montar en un terreno que tú tengas estas cositas así es lo que yo conozco una como esta que le acabo de explicar ahora lo viví porque estaba en la familia vi cuando fueron a comprarla vi cuando la montaron la he vivido después de después de montarla y es súper es una casa de encanto en el campo eso es lo que puedo comentarle con respecto a eso es decir que no sería una opción por lo menos aquí en esta parte de canadá para vivir a no ser que tuvieran un amigo que tenga terreno en el campo y le deje montar una casa móvil al lado si es que le dan el permiso eso es lo que puedo decirle al amigo frank porque me pusieron la pregunta en el momento que estaba terminando el envío y aprovecho ahora que todavía estoy en la carretera para terminar la pregunta decía rosa con prefabricado creo que era que podía montar y desmontar es decir a lo mejor existe pero no conozco lo de montar y desmontar la casa si conozco lo de montar la casa y desplazar la casa sin desmontarla eso sí pero armarla y desmontarla desarmarla para llevarla no y en estados unidos me comentaba el amigo frank en estados unidos venden eso y barato en estados unidos hermano claro que siempre que tiene parte que son calientes como en el caribe ellos si pueden vivir de hecho hay mucha gente que vive en casa de esa ya les digo aquí lo utilizan ahora de primavera hasta que empiece el frío y muchos de ellos la utilizan como segunda casa pero no una casa para vivir un estilo campismo o algo así porque incluso hay lugares y aquí en en la parte de que ve que en la parte de francesa donde hacen camping y tú puede alquilar una casa de esa la que estamos hablando que son tipo contenedores que están preparadas tú la puede alquilar para pasar el fin de semana para pesar al verano para pasar una semana dos semanas con la familia porque muchos de ellos están cerca de ríos y lagos espero amigos que esta esta respuesta que le doy a través de este vídeo puede ayudarle en cierto sentido a aquellos que están buscando esta información gracias a frank por preguntar a los que han dado detalles como como rosa como nelson como micaela bueno a todos ustedes muchísimas gracias en todos los sentidos porque a pesar de o o oye como está esto aquí a pesar de que yo grave y hable ustedes también con su pregunta me dan pie a que yo pueda formar un nuevo vídeo con sus preguntas eso me parece super bien le decía que en este viaje había salido desde la región del aval y el viaje lo iba a estar terminando en el boulevard de san lorenzo bueno que es la próxima luz aquí que voy a girar a la izquierda hay bastante baches las que hay están partidas y ya lo he comentado en otro vídeo pero bueno esto es lo que hay ya estoy en el boulevard san lorenzo y venía por la calle por el boulevard buraza mientras conversaba con ustedes entonces amigos vamos a desearles una excelente tarde en cualquier parte del mundo que se encuentren y al igual que ayer y con el cariño de siempre les mandamos muchas bendiciones somos cheche travel desde la ciudad de montreal en quebec canadá tu canal en español hasta pronto chao